Este año hemos querido dar un paso más en un instrumento que es también una herramienta indispensable para el futuro de la formación, que es esta asignatura de programación y que hoy vemos ya que empieza a ser una realidad. Hemos contado con la colaboración de las principales empresas tecnológicas en nuestro país, como Telefónica y otras muchas, que nos están ayudando a diseñar los contenidos necesarios para esta formación. Es una asignatura que ha empezado este año en los institutos tecnológicos, pero ya estamos en condiciones de decir que esta asignatura va a empezar a impartirse ya de manera regular a partir del próximo mes de septiembre, gracias a la formación que están recibiendo aquí nuestros profesores. Más de mil profesores que han recibido la formación para iniciar la enseñanza de esta asignatura el próximo curso escolar. Quiero anunciarles es que la Comunidad de Madrid va a dotar a todos los centros de los kits necesarios de robótica, tecnología, etc., para poder hacer aplicaciones prácticas de esa formación y todos los centros de secundaria de la Comunidad de Madrid contarán con al menos una impresora 3D para que puedan hacer la formación práctica completa. Esto además, a partir del año próximo, lo vamos a hacer con carácter general para cualquier tipo de profesor. Es decir, cualquier profesor, cualquiera que sea su especialidad, va a poder acceder a esta formación, porque para todas las asignaturas, para todos los profesores, tiene aplicación. Este es el reto que tenemos y quiero decirles que va a ser, sin duda alguna, un éxito.